Carlos Enrique Y si esperabas O en tu mente pensabas Que antes yo me hubiera ido Que si no soy un mentido Y que pronto volveré Es tan cierto Como siempre te creías Cuando te sonreías El mirar en el caer Hoy tú has ganado Qué bien lo has logrado Y a mí me toca perecer Y a mí me toca perecer Por si un día no me ves Y despiertas en su piel Si tu risa amarrillada Tanto amor reflejará Sin saber responder No es un cumplido Es que te lo solo digo Por si un día no me ves Por si un día no me ves Cuéntales la verdad Diles que no me amas Que estando en la cama Sueñas con su piel Diles que solo he sido Diles que solo he sido Un tiempo Tretito y sin razón De ser Cuéntales la verdad Cuéntales la verdad Y cual si fuera un niño Que quiere nacer No es un cumplido No es un cumplido Es que tan solo lo digo Por si un día no me ves Diles que no me amas Que estando en la cama Que estando en la cama Sueñas con su piel Diles que solo he sido Un tiempo Que no me amas No es un cumplido No es un cumplido Cuéntales la verdad, diles que no me amas Que estando en la cama sueñas con su piel Diles que solo he sido un tiempo perdido y sin razón de ser Cuéntales la verdad, igual si fuera un niño que quiere nacer Víctor Muey Diles que solo he sido un tiempo perdido y sin razón de ser